Lo ponemos más adelante, lo ponemos, lo voy trasladando. Ahí va. ¿Estamos todos ya? Bueno, Lucio, primer día de entrenamiento, conociste al plantel completo, seguro que ya habías tenido alguna aproximación también. ¿Cómo te fue? Bien, bien, la verdad que un entrenamiento duro para el primer día. Un plantel con gente grande, gente experimentada, muy tranquila, así que nada, adaptándome. ¿Estás ilusionado? ¿Se te veía hablando con Eduardo? ¿Qué es lo que te pidió? ¿Qué quiere de vos para este equipo? No, con Eduardo hablamos un poco más que nada de la personalidad, de cómo es el grupo, de cómo trabajan ellos. Hablamos del primer partido que tiene con la Copa Argentina. Así que nada, la verdad que estoy muy ilusionado, tengo ganas de cambiar la situación mía, así que con ganas. Hablaron de la personalidad, y justo, a lo mejor hablaron de tu exceso de personalidad, ¿no es cierto? Porque realmente sos un tipo muy temperamental, que va todas a morir, y a lo mejor eso te juega a veces alguna mala pasada. ¿Pasó eso? ¿Ya es un capítulo olvidado? Sí, la verdad que yo mi temperamento creo que lo voy a usar para jugar al fútbol, solo para eso, no lo voy a usar. Ya agarré una gamba duro, así que le dejé la tranquilidad a Eduardo para eso, que ya estoy grande y que no va a tener problemas con eso. Y además vas a tener unos compañeros bastante importantes, como para que te digan, tranquilo, ¿no es? Sí, no, el cambio, es un cambio rotundo, el plantel de Vélez acá, éramos todos pibos allá, bueno, acá va a haber mucha gente con mucha experiencia, así que nada, tranquilo, aquí está. ¿Qué es lo futbolístico que te imaginás que te puede dar este huracán a vos y vos a este equipo? No, creo que aprender, aprender de la gente grande, yo le puedo dar la juventud, lo que da el chico joven, que es correr y ir para adelante, tengo esa característica, y nada, el huracán me puede dar la experiencia, porque son gente que ha ganado muchas cosas. Lucio, revisando tu Twitter, hace poco más de un año decías, Vélez, mi casa, pero hace muy poco pusiste una foto con el doctor Batista y agradeciste al médico de Boca por el tratamiento que te dio. ¿Sentís que te faltó algo de Vélez y que por eso buscás un nuevo desafío aquí en Huracán? Vélez, bueno, Vélez va a seguir siendo siempre mi segunda casa, mi papá se crió ahí, yo me crié ahí, Vélez hice toda mi corta carrera ahí. Yo creo que después de la lesión, mi papá, fue la decisión de mi papá para operarme con Batista, eso lo tengo que aclarar. Después, bueno, Vélez, algunas personas no se portaron muy bien conmigo, pero bueno, la recuperación más que nada la hice con Batista, por eso le agradecí a ellos. Entonces, con Vélez, bueno, quedó esa desafía y la verdad no me fui bien, así que quedó esa bronca. Lucio, venís con pocos minutos, con pocos partidos en los últimos dos años, ¿cómo estás desde lo físico? No, no, estoy bien, tuve una lesión importante, lo he cruzado, pero hice una recuperación buena, entrené, tengo la alta hace tres meses y no frené un día, así que me siento bien, me siento rápido, así que nada, mucho mejor. ¿Y el último año, Huracán, tuvo mucho protagonismo? ¿Te hablaron algo? ¿Te hablaron de objetivos? ¿Cómo no te escuchás? ¿Tuvo mucho protagonismo Huracán en los últimos dos años? ¿Te hablaron algo? ¿Te hablaron de objetivos? No, bueno, Huracán jugó muchas finales, salió campeón de cosas, así que nada, es un equipo que está entre los seis grandes, así que hay que venir a ganar, es todo lo que yo quiero, ahí vengo a buscar títulos. Lucio, lo conocías a Cristian Espinosa, jugaste con él, los demás, ¿qué te dijeron? ¿Cómo te recibieron? Sí, con Cristian, bueno, jugué bastante, me llevo muy bien, es un chico que la pasé muy bien en Sudamericano, no, los otros, los más grandes me recibieron bien, no tuve mucho diálogo todavía, yo creo que voy a hacer en la preemporada un laxo de amistad, se quiere decir, así que nada, no tuve mucha relación con los grandes todavía, pero me recibieron muy bien, la verdad, estoy agradecido. ¿Te gusta cómo juega Huracán, lo que viste de Huracán, no siendo parte del equipo? Sí, sí, juega bien, a Eduardo le gusta jugar en el fútbol por abajo, lo bueno que juega con 3-5, así que voy a tener bastantes posibilidades, pero bueno, me gusta, me gusta Huracán. Y además acá, los que se pelean son los grandes, vos no, ¿eh? No, yo no voy a hacer nada, tengo que ir aquí a echar la cabeza ahora. Gracias, Lucio. Gracias. Felicitaciones.